¡Buenos días con el sazón del día! Transmitiendo desde Promoestéreo Radio, donde la estrella eres tú. Deligourmet Solutions. Maru Rosas, les doy la más cordial bienvenida al programa del día de hoy, donde hablaremos de los deleites que existen en el mundo de la gastronomía. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Buenos días. Justo iniciando esta mañana entrenublada, asoleada. Tenemos el sol y un poquito de quizá lluvia. Pero bueno, veamos, así es este mes interesante del mes patrio. Bueno, y continuando con el tema, los que tuvieron la oportunidad de escucharme hace ocho días, inicié este programa hablando de la gastronomía de este mes patrio, que es uno de los más representativos en nuestra gastronomía mexicana. Y si bien el tema principal de la semana pasada fueron los chiles en hogada, y también cómo fueron ligados estos ingredientes a la gastronomía mexicana que teníamos en la prehistoria, ligado a este tema de la conquista. Y pues es aquí donde seguimos en este camino de investigación de estos ingredientes que nos trae la conquista, junto con los ingredientes que ya teníamos desde antes de la conquista. Voy a hablar un poquito ahora de cómo era la gastronomía en Europa antes de que llegaran a nosotros a conquistarnos. Y por qué me enfoco ahorita en ese contexto, porque pues evidentemente tiene mucho que ver cómo iniciamos este camino de fusiones gastronómicas, en donde ya de por sí los españoles traían ciertas culturas y luego llegan aquí a nuestro país. Y entonces pues empiezan a ver esa mezcla de sabores y de ingredientes tan interesantes. Que teníamos ya de por sí nosotros, nuestra comida era muy, muy balanceada, muy nutritiva, y casi no se ocupaban grasas y eran más bien asados. Pero bueno, antes de entrar en ese contexto, voy a empezar a hablar de qué traía España como cultura para hablar del tema estelar del día de hoy, que es el pozole. El pozole es un platillo muy conmemorativo de estas fechas y justo elegí el tema del día de hoy, porque ya viene el 15 de septiembre, que se antoja un rico pozole. Bueno, en la época medieval en Europa, no sé si conozcan un platillo que se llama olla poderida. Olla poderida no es que esté una olla podrida. No, no, no lo es. Es una, en el origen de la palabra es una olla poderosa. ¿Y por qué se llamaba poderosa? Porque los prehispánicos, bueno, los de origen medieval, tenían solo acceso la élite a comer este platillo. Por eso es que se le llamaba olla poderosa, porque tenía muchas características que ahorita van a encontrar la relación con el pozole. Está el contenido y por qué era poderosa, como les comentaba, porque solo los de la realeza alcanzaban a degustar este tipo de platillos por el tipo de ingredientes que tiene. El tipo de ingredientes que tiene en ese momento de la historia, pues es carne de ternera, cordero, cerdo, pollo. Y aquí viene la similitud entre el pozole y este platillo. Ellos ocupaban garbanzo y verduras. Entonces, si ubicamos este platillo robusto, ya traía una semejanza en manera de cocinarse el garbanzo. También es de igual manera, se cocina como el maíz, que ahorita voy a entrar en ese tema. Pero ese garbanzo se ponía a hervir, a hervir, a hervir, a hervir. Por mucho tiempo, igual hacía una espuma. Bueno, esa espuma igual se le tenía que ir retirando para que se diera uno cuenta de que después de varias horas de cocción, ese garbanzo se suavizaba y también se le podía quitar, digamos, la orillita de la telita que se va formando para que no estorbara en paladar. Este es un platillo muy, muy similar en texturas y en visibilidad del pozole. Entonces, cuando viene la colonización, recordemos que pasaban meses en alta mar de Europa hacia América. Y al pasar varios meses en alta mar, y como también no tenían un contexto de qué era lo que venían a encontrar a este continente, pues traían infinidad de ingredientes que ya de por sí en Europa, como les comentaba en el programa pasado, ya habían traído ellos de diferentes países de Asia, Turquía, China. Entonces, ellos ya en esas embarcaciones ya de por sí traían sus ingredientes. Y uno de los ingredientes que por ese contexto tan robusto que traían de ingredientes, porque no sabían que si teníamos acá o no teníamos o qué teníamos, pues ellos ya estaban acostumbrados a tener cierto tipo de alimentación. Y en esas embarcaciones, uno de esos platillos, pues venía siendo esta olla poderida. Cuando llegan aquí a América, empiezan a ver los ingredientes que nosotros ya teníamos, más los que ellos traían, y empezaron a ver toda una cultura gastronómica que nosotros ya teníamos en nuestra manera de ocupar los ingredientes que teníamos. Si bien en la prehistoria de nuestros antepasados, ocupaban el maíz como uno de los platillos más importantes como base de la alimentación, el maíz lo ocupaban para todo, para todo, para todo. Igual lo seguimos ocupando hoy en día para todo. Pero en aquellos ayeres, pues el maíz era un ingrediente muy, muy sagrado. Cómo se sembraba, cómo se cosechaba y cómo se ocupaba. Entonces, entendemos que el maíz, tenemos más de 20 especies diferentes, pero me voy a enfocar a hablar del maíz cacahuacintle. Ese es el maíz especial que se ocupa para el pozole. Entonces, bueno, vienen a conquistarnos, de pronto empiezan a ver nuestros platillos y empiezan a ver este plato específicamente que lleva ya una cocción similar a la de la olla poderosa, pero en lugar de ocupar garbanzo, aquí se ocupaba el maíz. Entonces, ellos empiezan a ver como esa similitud entre esos platillos, solo que aquí en nuestro continente no teníamos ni cerdo, ni pollo, ni el cordero, ni la ternera. Esos animales, recordemos, que vienen traídos de España. Aquí teníamos más el conejo, por ejemplo, el venado, los pescados. Entonces, al ver que este platillo, con los ingredientes que teníamos, y ellos ya traían este platillo más robusto y en cuestión de colocarle más carne, más verduras, pues aquí empezaron a ver que se hacía este pozole con este tipo de carne, que pues para ellos también venía siendo desconocida. Al hacer esta fusión, pues en esas embarcaciones, evidentemente ellos traían garbanzo. El garbanzo, recordemos, que viene de Turquía. Entonces, bueno, como les comento, ya en Europa ya traían cierta fusión de ingredientes, los trajeron a México y pues ya se hizo más robusto los platillos. Entonces, les voy a platicar el pozole de todos los ingredientes que tiene. Al final estamos hablando de un platillo, fusión internacional. Pensaríamos que es 100% mexicano. Bueno, pues ya los ingredientes se siembran y cosechan aquí, por fortuna. Se dieron muy bien. Pero les voy a platicar el origen de cada uno de los ingredientes para que vean que este platillo es mundialmente reconocido. No, sí como un platillo mexicano, pero los ingredientes vienen de varias partes del mundo. Entonces, bueno, no el pozole. Nuestro pozole no tiene garbanzo, solo es dato curioso. El garbanzo venía de Turquía. Entonces, por eso es que lo ocupaban mucho en Europa para base de su alimentación. Pero eso no tiene nada que ver con el pozole. Solo es cultura general. Ahora sí empezamos con los ingredientes principales que ocupa el pozole. Primero les voy a hablar de los ingredientes que vienen en fusión y después les voy a hablar de los ingredientes que son 100% mexicanos. En esas embarcaciones que venían de Europa traían lechuga. La lechuga, si viene 100% de Europa, ya se siembra y se cosecha. También trajeron los rábanos. Los rábanos tienen su origen en China y también venían en esas embarcaciones. Tenemos la cebolla. La cebolla igual viene de Asia. Esa cebolla blanca, su origen es asiático. Tenemos el orégano, que también viene de Europa. Es igual, se siembra y se cosecha en Grecia. Es uno de los ingredientes también principales que existen en ese país. Y tenemos el limón. El limón se da en la India. El limón verde se siembra y se cosecha en la India. Entonces, todos esos ingredientes, parte de ellos ya venían en las embarcaciones y los españoles que nos conquistaron ya estaban muy familiarizados con este tipo de ingredientes por sus sabores, por sus texturas, por sus combinaciones. Y también ya sabían estos sabores de todos los animales que ellos traían, como les comentaba, como es el puerco, la res, la ternera, el cordero, el pollo. Ellos ya estaban muy familiarizados con esos sabores. Entonces, al tener ese conocimiento y de alguna manera recordemos que cuando vamos a otros países siempre queremos seguir teniendo estos sabores con los que ya estamos muy familiarizados y a los cuales decimos siempre me gusta. Y de ahí, pues, empezar a probar nuevos sabores y nuevos ingredientes y hacer estas pruebas, como les comentaba, pues los frailes tienen una participación muy importante en estas fusiones. Pues es esa tarea que tienen estos frailes cuando llegan a la conquista de ver de lo que ellos traen, que ya están familiarizados en estos sabores y texturas, con lo que en la región que están colonizando, pues, ¿qué hay? Y ahí empezar a hacer este tipo de fusiones. Entonces, al llegar aquí a México y ver lo rico de la gastronomía y lo rico de los ingredientes que nosotros teníamos, empezaron a probar. Y de ahí fue que empezaron a familiarizarse con el maíz, que les comento que es este grande, el maíz solero, el cacahuacintle. Empezaron a ver que se servía similar a esta olla poderosa. Pero, como les comentaba, aquí, pues, simplemente les poníamos este tipo de carne y nada más. O sea, la carne de venado o de conejo. Y únicamente se ponían esos ingredientes. Cuando llegan aquí, ven que tenemos el tomate. El tomate verde y el tomate rojo, esos sí son ingredientes 100% mexicanos. se dieron aquí desde la prehistoria hasta la fecha. Y de hecho, dato curioso, el tomate, el tomate rojo, se manda a Europa y entonces en Europa empiezan a hacer este tipo de, pues, de experimentos en donde ven que el sabor es delicioso y además en caso de Italia, por ejemplo, el jitomate tiene un sabor dulzoso. Y entonces empiezan a ver que este ingrediente, pues, es como una manzana, pomodoro, como le llaman al jitomate allá en Italia. Una manzana roja, pero con un sabor a jitomate, ¿no? Entonces, bueno, en Europa allá el jitomate es otra historia, pero eso lo da tu curioso, otra vez, yo, bueno, les doy aquí tips de, de, de estos intercambios de ingredientes como de un lado lo traen al otro y del otro al otro y ahí se empieza a arrustecer la historia gastronómica. Bueno, me regreso a México. Entonces, tenemos ya los tomates, el verde y el rojo y empiezan a experimentar esos sabores. También los chiles, pues, esos sí son aquí de, 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 de nuestra, de nuestro país y empiezan a experimentar los sabores con el chile ancho, el chile guajillo, el chile del árbol y empiezan a ver que también estas mezclas cuando las hacemos equilibradamente no es el, el sabor tan picoso, pero tampoco es como, como el, el sabor como molesto en paladar si los mezclas con estos chiles que no son tan fuertes como les comento como es el, el chile ancho, el chile guajillo y ahí empiezan a ver ese, ese tipo de, de, de experimentos al molerlo, pues, y mezclarlo que, que sabores son los que dan y ahorita les platico por qué estamos hablando de este tipo de, de ingredientes también. Posteriormente empezamos, empiezan a ver también que tenemos muchas calabazas. La calabaza de pronto la imaginamos que se da mucho en Estados Unidos o en Europa. Pues, ¿qué creen? que igual la calabaza es mexicana y aquí ocupábamos mucho, 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 mucho este ingrediente para hacer postres o incluso hacerlos en nuestros, en nuestro día a día también de la, de la gastronomía y ven que la calabaza al ocuparla aquí nosotros pues también tiene sabores dulces y cuando lo empiezas a mezclar con otros ingredientes pues ya te da otras texturas y aquí voy a empezar a hablar ahora sí de cómo en cada región de nuestro país, en cada estado empiezan a darse estos ingredientes que si de por sí ya traíamos como, como de manera natural, cuando vienen de Europa empiezan a hacer esta siembra y se empiezan a reproducir de una manera exitosa, entonces en diferentes partes de las regiones que tiene mucho que ver de dónde llegaban las embarcaciones, si llegaban de Veracruz, si llegaban de Acapulco, dependiendo de cada puerto era donde llegaban esos ingredientes y ahí en la situación geográfica de la República Mexicana se hacían estos experimentos para ver si ahí al sembrarlos florecían y se daban con esas texturas que finalmente estos frailes especialistas en la gastronomía encontraban ese sabor al cual ellos ya estaban familiarizados, por eso es que vemos que en ciertas regiones hay más productos o más ingredientes que en otro sector de la República Mexicana, es así como por ejemplo en Jalisco bueno ahí no es que hayan visto los españoles sino simplemente en Jalisco ya era una zona en donde los prehispánicos habían encontrado que cierto tipo de chiles se daban en los altos de Jalisco muy rico entonces Jalisco tiene estos chiles que acabo de mencionar que es el chile ancho el chile guajillo y el chile del árbol se dan muy bien en esa región cuando empiezan a descubrir que que existen estos platillos más los que les comento del del jitomate voy a hablar ahorita de la región de Jalisco porque voy a empezar ahora a hablar de los diferentes tipos de de pozoles que tenemos en nuestro país comúnmente conocidos y les voy a hablar del maíz perdón blanco y rojo y voy a empezar por el rojo que es lo que les estoy platicando ahorita de de cómo cómo se descubre el pozole rojo y es en esta región de Jalisco y justamente en esa región de Jalisco se da ese ese pozole rojo porque tienen esta producción de chiles muy amplia y eso y son sabores que a los habitantes de ese sector de la República Mexicana pues estaban muy habitados muy habituados entonces a este a este pozole que ya le encuentran un sabor balanceado en su cocción y cuando le empiezan a mezclar algún tipo de carne de de que los españoles ya traían familiarizado empiezan a ver que que con el cerdo sabe muy rico pero también de pronto le ponen pollo y descubren que también sabe rico entonces de pronto hay pozoles que se mezcla el cerdo con el pollo porque justamente viene esa sinergia de sabores que ya los españoles traían bueno entonces tenemos que en esta región de Jalisco se hacen esta mezcla de chiles y ahí es donde nos da el origen del pozole rojo también pues casi en toda la república se da la la producción o reproducción de de los puercos entonces le ponen este ingrediente que le da un sabor espectacular al al pozole rojo de ahí me voy a ir hacia el lado de guerrero guerrero recordemos como les comento es un es un puerto donde llegaban las embarcaciones también fuertes que traían ingredientes muy vastos y ahí se empieza a dar el si bien el pozole blanco pero también el pozole verde el pozole verde tiene también infinidad de ingredientes y ahí es donde ustedes pueden elegir el ingrediente que más les guste para hacer su pozole verde uno de los principales ingredientes es el tomate y la pepita al mezclarlo pues ya te da esa textura y esa consistencia verde deliciosa que también lo puedes hacer con hoja santa pero bueno eso ya es un sabor como más prehispánico el de la hoja santa y ya ahí dependiendo ustedes se encuentran la combinación pero justamente en la región de Guerrero es donde se viene el se da más bien ese tipo de ingredientes y ahí es donde se empieza a generar el el pozole verde y también bueno lo combinan con con carne de puerco y también les voy a platicar un poquito más adelante ya de la de los diferentes tipos de de pozoles más profundos en cada una de las regiones el pozole blanco igual se da mucho en Guerrero y también en la ciudad de México el pozole blanco pues ya como recordamos no tiene ningún tipo ni de ni de picante ni de tomate ni de pepita simplemente se coce el el grano del maíz y se mezcla con la carne pero aquí vienen los condimentos que los condimentos ya les platiqué cuando los los españoles prueban ese ese platillo pues les falta el sabor ¿no? el sabor al que ellos estaban acostumbrados y sabor que nosotros ya tenemos más que desarrollado ¿no? y ahí es donde decimos que pues ya nuestro platillo es 100% mexicano pero justamente los españoles dicen nos falta algo para tener el sabor que nosotros ya estábamos acostumbrados un poco con esta olla que les comento de la de la época medieval que ellos ya tenían como familiarizados entonces empiezan a ver que si le agregan lechuga ya le da un sabor que si le agregan el rábano ya le da otro sabor que si le ponen el orégano pues ya le va incrementa más ese sabor muy europeo el orégano de verdad es un ingrediente muy muy italiano muy muy que le da sazón a la a la a la comida entonces ya empiezan a encontrar esos sabores a los cuales ellos ya estaban familiarizados pero con un ingrediente que descubrieron en nuestro continente y también le agregan cebolla y bueno pues también recordemos que la cebolla es un potencializador de sabor y el limón le da justamente este balance de sabores a este platillo tan delicioso entonces esta mezcla de todos los ingredientes tienen toda una razón de ser porque si le vas agregando uno otro 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 los sabores pues ya se vuelven exquisitos en paladar y por eso es que este pozole se vuelve tan representativo en estas en estas fiestas porque finalmente son platillos especiales recordemos como les comento en la época medieval esta olla poderosa era para para hacer festejos grandes era para celebrar cosas grandes entonces el pozole de por sí ya tenía una historia en nuestros antepasados que se hacía para las grandes ceremonias pues las tradiciones es así no han cambiado porque seguimos ocupando al pozole para grandes festejos como lo va a ser este 15 de septiembre por ejemplo posteriormente tenemos que al hacer esta fusión de ingredientes pues también no pueden faltar las tostadas de maíz que como les comento el maíz 100% mexicano pero tenemos ya la fusión de Europa con la crema y con el queso pero también encontramos esos sabores que combinados con estas texturas del pozole pues ya empiezan a desarrollar unos sabores espectaculares en paladar y de ahí empezamos ya hablar bastante de de estos sabores tan deliciosos que se encuentran en en estas comidas y tan coloridos que ahora vamos a hablar un poquito de la ahora de nuestros de nuestros tiempos del siglo XX cómo podemos maridar estos platillos ahora en nuestras mesas que ya tenemos un sinfín de de productos muchísimo más al alcance de de nosotros ya ya está intercambio de de sabores de colores de texturas entre países pues ya es mucho más grande y esto ya nos está dando la oportunidad de empezar a explorar esta parte de de maridajes en nuestras mesas y y de experimentar nuevos sabores ahora con todas estas variedades que tenemos de diferentes bebidas vamos a empezar a hablar de lo que ya teníamos teníamos aquí en antes de la conquista pues es el el mezcal bueno les platico un poco el pulque pero el pulque no va con el con el pozole vamos a hablar del mezcal imagínense el pes el mezcal este sabor ahumado que tiene este sabor como terrocito imagínense que están tomando un mezcal con un pozole el pozole que es vamos a hablar a mí se me antoja más el pozole rojo con un mezcalito y por qué porque el pozole rojo al tener estos sabores ahumados de los chiles del chile ancho del chile guajillo junto con el chile del árbol marida con este sabor ahumado del mezcal pero recordemos que el mezcal lo podemos tomar ya sea con limón o con naranja entonces recuerden que ese sabor cuando le ponen una naranja con chilito al mezcal bueno les va a saber como no sé un sabor espectacular en paladar de sabores entre dulce entre ahumado entre no sé ese sabor particular del mezcal y imagínense cuando lo están probando con el pozole pues les va a potencializar los sabores tanto del del puerco porque el puerco te da también un sabor combinado con estos ingredientes un sabor ahumado entonces si hablamos de potencialización de sabores que quieren explosionar en su paladar cada uno de estos ingredientes que les mencioné les recomiendo maridarlo con un rico mezcal si quieren encontrar un balance más más equilibrado también en sabores imagínense un tequila pero ahora imagínenselo con un pozole blanco el tequila con el pozole blanco con el limón y de pronto la tostadita con la con la crema y el chilito del árbol o la salsa la salsa que preparen con el tequila pues también les va a encontrar este este aquí vamos a hablar de un maridaje de equilibrio equilibrio de sabores porque lo que hace el tequila el sabor de de esta bebida hace que maridándolo con este con este pozole pues ya te dé un equilibrio de sabores de todo lo que combina entre la cebolla entre el orégano entre el limón empiezas a sentir como esa suavidad de cada uno de los ingredientes que estás tomando en paladar si vamos a hablar ahora de de algo más moderno también el desarrollo de las cervezas está siendo muy 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 fuerte aquí incluso en en nuestro país en México y les voy a hablar de una cerveza muy interesante que se llama cerveza blanca white beer o white beer esta cerveza tiene un toque se le llama coliandro como cilantro pero tiene una nota cítrica no es que le pongan sabor a limón o sabor a naranja o sabor a sino es el el lúpulo el que le va a dar ese sabor a estas notas que les comento entonces si quieren atreverse a probar un un pozole cualquiera ya sea el verde el blanco o el rojo este si se los recomendaría con este tipo de de cerveza blanca así se llama no les voy a decir marcas solo vayan y pidan una cerveza blanca y marídenlo con cualquiera de estos tres tipos de de pozole porque les recomiendo este tipo de cerveza porque esas notas cítricas que ya tiene la cerveza más la la nota especiada les va a maridar perfecto y esto les va a dar como contrastes de sabores si lo maridan con un pozole rojo les va a dar por un lado el sabor de limón por otro lado les va a dar el sabor de los chiles que tienen en la cocción pero también les va a dar el sabor de la de la cebolla este es un maridaje de contraste si quieren experimentar esos sabores como juegan en paladar de por un lado el la cebolla por otro lado el orégano por otro lado el limón les recomiendo este tipo de cerveza y lo mismo aplica para el pozole verde y para el pozole blanco este esta cerveza sí sí marida con estos tres tipos de pozole justamente por estos ingredientes que les comento tanto de la de la cerveza como las características de las bases que se le pone siempre a un pozole que es el el limón el rábano la orégano la cebolla entonces bueno esta cerveza créanme que se la recomiendo bastante posteriormente tenemos el vino también si quieren atreverse a probar su pozole pues ya más moderno porque pues sí ya aquí mezclamos los vinos que también tenemos vinos mexicanos muy buenos que ya les estaré platicando en otras sesiones de los vinos mexicanos también atrévanse a probar con un vino con un vino blanco y dirán como un vino blanco con pozole bueno que tiene que ver el vino blanco con el pozole pues sí tiene que ver bastante pero bueno aquí sí se lo recomendaría un poquito con el pozole de pollo y por qué con un vino blanco porque los ingredientes cítricos que tiene el pozole junto con el orégano y el rábano al maridarlo con un vino blanco nos va a dar estas notas en en contrastes también como un poco les platiqué los sabores de la cerveza blanca un poco el en similar los contrastes que van a encontrar si se atreven a probarlo con un vino blanco van a encontrar por un lado el sabor de limón pero por otro lado esa acidez con el con la combinación del picante con el con el limón pero también la acidez de la uva del vino entonces son sabores muy interesantes que ustedes pueden ir descubriendo en paladar atrévanse a hacerlo igual lo podrían combinar con un pozole rojo por por este tipo de de chiles que tiene cuando lo combinas cuando lo maridas con un vino blanco estos sabores ácidos que combinan pero también un poco la robustez que tienen los los picantes hace ese ese contraste en sabores que en paladar son espectaculares cuando cuando haces esta mezcla de de este tipo de de uva blanca de de los vinos con 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 este platillo del del pozole ahora recordemos también que a pesar de que estamos hablando de las mismas uvas en nombre depende depende mucho la región donde se siembren si van a maridar el el pozole con un vino blanco yo les recomendaría que busquen vinos blancos que son que tienen su su siembra en lugares que están muy cerca de de la de la del del mar porque los vuelve más mineral mineralizados o sea tienen un un sabor en en retrogusto salado y entonces este este tipo de 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 vinos que que se dan en esas regiones ya tienen esa mineralización que en paladar les va a dar esa pote bueno ese contraste de sabores combinado con con el pozole entonces bueno pues atrévanse atrévanse a probar cada uno de 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 los pozoles que que sea su preferido con cada una de estas bebidas que que les estoy comentando que tienen su su particularidad y de ahí también les voy a hablar de ya de los diferentes tipos de pozole que existen en en nuestro país en donde también les puedes bueno hay hay regiones donde les pueden poner mariscos sardina sardina por ejemplo hay hay algunos estados de la república que el que lo que lo que lo combinan con sardina también hay otros bueno para ahora para los vegetarianos le pueden poner verdura varia que también tienen unos sabores espectaculares ya sea con setas ya sea con la flor de calabaza pues con variedad de de verduras que combina vaya el pozole al ser maíz lo pueden maridar perdón lo pueden combinar con con los ingredientes que ustedes gusten porque justamente imagínense pues vamos a hablar un poquito del taco ¿no? el taco la tortilla está hecha de maíz y al taco lo pueden rellenar con lo que ustedes gusten más o menos parecido el pozole lo pueden ustedes combinar con los ingredientes básicamente que que a ustedes se les antoje por ahí también estaba viendo que existió un pozole que le ponen frijoles me hace sentido también como la el taco con los frijolitos pero también le ponen el chicharrón entonces al pozole también le ponen chicharrón como les digo aquí ya es es toda una fusión de ingredientes es toda una fusión de sabores es toda una fusión de culturas y aquí ya es donde ustedes los invito a hacer toda una eh toda una mezcla de sabores que ustedes les guste y atrévanse a experimentar estos sabores que su imaginación les da como les puse el ejemplo del taco que le pueden poner infinidad de cosas entonces al pozole que le pueden poner igual infinidad de ingredientes pero cuidado siempre tengan cuidado en cómo mezclar esos sabores por favor no se les ocurra a la mejor poner el pozole con frijoles con frijoles y de pronto pongan no sé ponerle este no sé un atún no sé fíjense bien ahora sí que en las mezclas que van a hacer y que les haga sentido ese tipo de de sabores y texturas que quieren encontrar ustedes en paladar sí les recomiendo que a cada estado que ustedes visiten también vean cuáles son los ingredientes principales que se dan en 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 el lugar para que ustedes pidan el pozole que en esa región se da y por eso se da en ese lugar ese tipo de de platillo porque justamente ese estado aprovecha los ingredientes naturales y frescos que se que se cosechan para hacer esta mezcla de 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 sabores entonces atrévanse a a pedir lo que en ese por eso es el dicho que dicen a la tierra que fueres haz lo que vienes porque todo tiene una razón de ser imagínense que van a Jalisco y piden un pozole blanco pues los van a ver con cara de me estás pidiendo algo que yo no te puedo ofrecer porque ni siquiera lo sé hacer bueno no es que no lo sepan hacer pero es algo así como pues no son mis ingredientes o sea sí te lo pueden hacer pero no es como el sazón que le ponen a a este platillo tan interesante que justamente en cada región que lo hacen de esa manera pues tiene su historia y estaría interesante que si si van a cualquier estado de la república y ven un pozole que no es el que al que ustedes están acostumbrados pues pregunten ¿no? ¿por qué lo haces de esa manera? y van a ir descubriendo que si bien lo hacía así la abuelita la mamá la bisabuelita pero todo tiene un origen de los ingredientes que se encuentran en ese en ese lugar que lo hacen hacer completamente diferente y particular de la región igual la bebida pues también en Oaxaca imagínense encontrar el pozole con el mezcal va a ser algo espectacular porque en Oaxaca pues sabemos que es uno de los de los estados mayores productores de mezcal entonces ahí seguro les pueden ofrecer su pozole con este mezcalito con los ingredientes naturales del estado y van a encontrar sabores realmente deliciosos si van como les comento a Jalisco pues es el pozole rojo con el tequila también atrévanse a degustarlo de una manera deliciosa si van a Guerrero bueno en Guerrero no es que tengamos bebida pero puede pedir una cerveza porque se da mucho al ser una 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 costa pero pues también atrévanse a probar los diferentes tipos de pozole que tienen que es el blanco y el verde y pidan una cerveza blanca y van a ver ese sabor justamente en la playa que se siente esa cerveza esa cerveza que le digo que les digo que les da notas cítricas pero también especiadas pero también esa mineralización que tiene la cerveza y al estar a la orilla del mar imagínense ese pozole les va a saber en el mar la vida es más sabrosa literal les va a saber espectacular por esa combinación de 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 tanto naturaleza como de sabores particulares que tienen en esa región y y así en cada uno de los de los estados atrévanse si van a la región de de Baja California de Ensenada pues no es que sea en la característica del pozole pero seguramente van a encontrar un pozole que lo maridan con un vino delicioso en la región de Ensenada con un con un vino blanco atrévanse a pedirlo de esa manera y van a ver que que los sabores son deliciosos también por la mineralización que tiene este tipo de uva de de esa región donde donde se siembra con ese pozole ya sea el blanco el rojo el verde y están en esa en esa en esa región de Ensenada que también tiene un un clima tropical pues igual va a ser este espectacular al atardecer por ejemplo o bueno ya en la nochecita que es el 15 de septiembre van a empezar a sentir esos sabores pues mexicanos pero también mezcla de varios países del mundo como les comentaba entre la cebolla el limón el orégano el el rábano que van a encontrar todos esos sabores particulares que tiene el el pozole en esas regiones entonces pues los invito a que este 15 de septiembre su pozole favorito lo mariden con su bebida favorita y si quieren atreverse a degustar algo completamente novedoso pues ya les di varios tips de las de las diferentes de los diferentes tipos de bebidas con los que los pueden combinar y de ahí ustedes se van a atrever a empezar a romper paradigmas de que si solo lo hacían con mezcal o si solo lo hacían con la cerveza pero les voy a dar un tip muy importante dense la oportunidad de saborear cada uno de sus platillos y de darse esa oportunidad de masticar todo lo que encuentran en paladar a que sabe el maíz a que sabe la carne a que sabe el rábano a que sabe la lechuga a que sabe la cebolla cuando ustedes mastican y saborean cada uno de los ingredientes y luego los 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 prueban en conjunto van a disfrutar inmensamente ese pozole en este 15 de septiembre y no se sienten por favor bueno eviten sentarse a la mesa y empezar a comer así como de manera de que delicia y que me lo quiero acabar porque vamos a volver al tema de que comí no me di cuenta pero estaba rico pero ya no supe que me supo delicioso no mastiquen prueben dense esa oportunidad de primero probar el platillo después por separado probar la bebida después hacerlos en conjunto y van a ver que esa noche va a ser de por sí y es espectacular pues le van a ser más espectacular dándose la oportunidad de hacer este tipo de maridajes y bueno pues también les recuerdo que el 21 de septiembre voy a tener el evento en el club naval de marina norte en cena maridaje va a ser con con chile en hogada pero también vamos a hablar de la historia de los secretos de la independencia que pues es un tema bastante interesante ahí va a ser a las 6 de la tarde pueden encontrar la información en mi página de facebook que es del igurmed solutions ahí viene toda la toda la información entonces bueno pues también esperemos que se puedan apuntar este tipo de sesiones en donde ya les doy los llevo de la mano hacer este tipo de maridajes desde que se den la oportunidad de saborear cada uno de los platillos y van a encontrar esos sabores exquisitos en este caso que vamos a dar el chile en hogada y bueno para su cena del 15 de septiembre pues va a haber una infinidad de platillos saboreenlos disfrútenlos la próxima semana también los espero para seguir hablando de estas tradiciones del mes patrio y les voy a dar un tema sorpresa pero que va ligado también a estas tradiciones que tenemos en estas fiestas patrias pero bueno este 15 de septiembre dense la oportunidad de si bien estar en familia pero también de saborear cada uno de los platillos que tan especialmente se ponen en esta mesa que es muy muy representativa en una de las mejores fiestas que tenemos en nuestro país pues muchísimas gracias ya se nos fue el tiempo es increíble como como se va disfrutando cada uno de los sabores que tenemos en nuestro país los espero a la próxima semana en este mismo horario de 8 a 9 de la mañana para el problema programa sorpresa que les comento que seguiremos con los platillos de este recorrido del mes patrio muy típicos mexicanos que bueno espero no haberles roto el corazón de que el pozole pues bueno si es mexicano pero viene de ingredientes que ya tenemos en fusión pero finalmente bueno pues es un platillo muy representativo de nuestro país así que a disfrutarlo muchísimas gracias por estar en este programa acompañándome los espero la próxima semana y a disfrutar inmensamente estas fiestas patrias hasta luego chao los dejo con el sazón del día esperándolos el siguiente miércoles en este mismo horario en nuestro próximo programa de y los deleites que existen en el mundo de la gastronomía aquí en Promo Estéreo Radio donde la estrella eres tú hasta pronto en Promo Estéreo Radio en Promo Estéreo Radio en Promo Estéreo Radio